Hola, gente, ¿cómo va? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Vamos, vamos, perfecto. Qué calidad, ¿no? No sé, yo la verdad que me siento muy raro cuando esto, tecnología muy buena. Qué buen fondo, ¿eh? Sí, bueno, acá estamos, venimos, allá juegan los chicos. Vamos a estar del lado justo donde estoy yo. ¡Epa! Ahora sí. Bueno, ahí están llegando los chicos. Ahí sale 100 TIT. Ah, pará, podemos poner, ¿no? A ver. Uy, no, ese no era. Pará que me pierdo, ahí está. Ahí están saliendo los chicos. Ojo, 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 ¿eh? Camiseta roja, parecía la del United, ¿eh? Así que le tenemos que ganar, ¿eh? Le tenemos que ganar. Vamos, vamos, crew. Ahí está, ahí está el equipo. Vamos, muchachos, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Me dijeron que me iban a traer... Disculpa. Sorry, bro. Yeah. Disculpe a Cappuccino. Yeah, please. Como andame, English, ¿eh? What's up, man. Ya va a comenzar el partido, señores y señores. Y ahí tenemos... Era este, ¿no? Ahí está. Y ahí van a piquear. Oye, ¿qué pasa? Están gritando acá la gente. Señores y señores, tenemos ahí 100T con un dibujito que mueve el culito. Acá estamos con racataca, tacataca. Racataca, tacataca. Junto bien. Ojo, arrancó crew con todo. Vamos, crew, carajo. Arrancó 1 a 0. Uy, 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 uy. Ojo, eh. Bien, bien, Kenny. Bien, Kenny. Ahí está Kenny. Bien, Kenny, carajo. Es bueno el pique ese. Ayer le dije. Matate tres en la segunda ronda. Si hoy gana. Tengo que cumplir la promesa que le hice. ¿A qué le prometiste? No, no puedo. ¿No puedo decir? Hasta que gane, ¿no lo puede decir? Hasta que gane. Le dije, tenés que matar 30. Así. Bien Kenny, bien Kenny. Bien Kenny. ¿Vos cómo venís acá con los fundamentales del Valorant? Una mierda, eh. Si consiguen una baja más, si crew consigue una baja más en esta ronda, está bien. Es como que tenían peores armas para cuando arrancó la ronda. Ya está bien. Esto es una buena ronda de crew. Puede ser mejor. ¡No! No, la que hizo. La que hizo, eh. Rondon. Ganaron bonus. 3-0. Buen comienzo. Y ahora ellos compraron, no, Echo. Tres jugadores con Echo. Y ellos me dijeron, eh, que mapa iban a agarrar, eh. Es que el de Hande Team se llama medio cantado, porque venían baneando siempre Perk. Ah, nosotros agarramos a Asen, pero ese no era el truco que me habían dicho ayer. Te engañaron, cuyo. Te engañaron, la puta madre. Pero es que Asen te está bien, eh. Porque Asen es el peor mapa de Hande Team. Lo perdió las dos veces que lo jugó. Bien Meltzer, bien Meltzer. Ahí tiran. Queda Davey. Atrás. Oh, bueno, lo que pega Kessny. Lo que pega Kessny. Down fire. Ah. Si tenía que llegar a 30, ojo, eh. Ojo, eh. Si llega a 30, sí. Tiene como 12 ya. Y es uno. Me parece que quiere la sorpresita. Sí. Los motivaste a los chicos, eh. Por el medio, si bien, por el medio. No pusimos nada en el medio. La puta madre. Había un alarm bot en el medio. Rompieron. Eso forza que Kessny tenga que venir a mirar el medio. No sabe que está ahí. Bien, Kessny, bien. Bien, bien, Kessny. Está pegando el hijo de mí. Lo que están pegando esto, muchachos. ¿Le prometiste algo a Mercer también? Sí, a todo. Le prometí todo. A todo. A todo. Le prometí a todo. Está bien. Eso en un equipo es para todos. Hubo varias cosas. Pero una es andar todo en autos lujosos. Ok. ¿Por una limusina? Un día. No, no, no. Un día de auto lujoso. Kenny maneja un auto. Melzer otro auto. Ah, mirá. Todos juntos, paseo en autos muy top. Ok. Que ellos quieren sacarse las ganas de... Les gustan los autos, ¿no? Parece que les gustan los autos. Tres Ferrari, tres Lamborghini. Ah, pero una locura. Claro. O sea, una onda esa. 5-0 para Crew y Tiempo Muerto para... Para One Hundred. ¿Esto sabes cómo se llama? Miedo se llama. Esto se llama... Está todo cagado. Hay murmullos de... De como que no lo pueden creer para mí. O sea, es como raro. Raro. Es raro. Es raro. Y bueno, acá vinieron hinchas de One Hundred T como diciendo, bueno, a Crew lo pasaron por arriba, ¿no? Perdieron. Dale, tira, tira atrás. Toma. Ah. Lo hizo post a Stellar, ¿eh? Bien, Kenny. Nada, nada. La que pega Kenny. No debería, chicos. Bueno. Uh, Kenny. Queda uno, ¿no? Bueno, ahí empezaron a gritar lo de One Hundred T. Podés jugar, además, al trade. Lo tenemos encerrado. Pará que voy a gritar. Tranquilo, viejo. Cabeza. Cabeza. Vamos 7-0. Está haciendo... Cryo está haciendo lo que tiene que hacer, que es cuando estás en desventaja vas a buscar un pick más adelantado. Se va para atrás, ¿por qué? Porque tiene miedo. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Uy. Bien, la info. Buena paranoia. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. No. Tres para tres. Tres para tres. No. No. Bien, Davis. Uno más. Lo va a jugar defensivo. Tiene poco tiempo. Tiene que mantener la línea. Tiene que mantener la línea. Tiene que mantener la posición. Tiene que mantener la posición. ¡Bien, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Llegó! Uy, grité antes. Me acasó. Yo grité antes y me tenían que desactivar. No, estuvo ahí. Mirá si la cagaba. Era blooper, ¿eh? Era para un TikTok importante. Recibe cálidamente. Banca la doble baja. Por parte de Asuna. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Cuidado! Dos en contra. Este no lo vi a la derecha. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Paparados! Y Mercer aprovecha para ponerle una maldita y no perdona. ¡Terek! ¡Qué rico! ¡Esos no son buenas noticias! No son buenas noticias. No son buenas noticias. ¡No! ¡Tres para uno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Mirá vos el mapa que no ganaron. ¿Dónde está Jande Tiffio toda la vuelta? Vamos, Naxe Bien, bien Dos para uno, tranquilo ¡Bien! ¡Vamos, carajo! Vamos que lo tenemos, vamos que lo tenemos Es esta ronda, hay que jugarla tranquilo de atrás Sí, sí, aguantar, aguantar Uff, tiraron un ulti ellos A ver, Klaus, ¿qué va a hacer? Tiramos eso, sí, aguantemos, aguantemos Vamos, Crew, la puta madre Dale, dale Bueno, ya la tiró Viper ya la tiró En el A Mira, a pesar de que está en A, fijate que Ellos tienen tres tirados para el lado de A Es un buen momento para tratar de entrar a B Está difícil Lo vieron, lo vieron, lo vieron Ya está, ya está Vamos a ver en otra ulti más, eh Cuarenta segundos Bien, bien Vamos a pasar a cinco Bien Bien El dedo Bien, bien Bien, bien 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 Bien, Naxe Ya está, ya está Ya está, ¿no? Vamos, vamos ¿Qué hace acá? Naxe ya sabe Naxe ya sabe que está ahí Lo mató, lo mató Lo mató, listo, queda uno Queda uno Lo están haciendo sufrir No, vas a jugar, amigo, eh Treinta de vida y ni lo vieron todavía Ay, el Kenny se lo lleva, señal Vamos, carajo Le tiraron de todo, eh Le tiraron de todo Vamos, vamos Acá estamos, viene Suga con el loguito de Crew Acá estamos Vamos, arrancamos bien, 1-0, eh Bueno, acá en este mapa Arrancamos defendiendo 1-0 Esta ronda la tienen que asegurar, es clave, eh Porque ya después Si es la de armamento Bien Bien Ah, bueno Eh, 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 eh Vamos Impecable, eh Impecable Bueno, ahora sí viene la ronda complicada Pero igual la anterior partida en el hacen La bonus, la 3, que es la difícil, la sacaron Exacto Yo confío Exacto La verdad que bien Ay, qué contenta me pones Te juro que me puso muy feliz cuando vi No ganar, sino cómo ganaron No, ganaron muy bien Qué bien Sacando la bonus Crew Ay, por favor Sí, vamos Esto es muy inusual realmente en los equipos La tercera ronda es de las más difíciles Porque el rival ya tiene las armas completas Tipo Banda, el Phantom, el Espúo Grande O sea, como semi compra, le ganamos O sea, nosotros usamos las armas de la segunda ronda Que teníamos que eran como, eh, de tier 12, podría decir Como Spectre, Stinger Y en la tercera ronda el rival ya tiene para comprar Porque viene a hacer eco Entonces es una ronda súper difícil Yo creo que casté, escundo nuevo ¿Casté con RKT? Sí No, 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 no se lo hago Bueno, ahí está Bien, Davey matando a uno por el medio Y ahí se viene 100 tip Va a arrancar por el medio Pero me parece que Crew está muy bien Pero no vamos a mufar Así que vamos a tratar de aguantar Siempre le digo, aguantemos muchachos, aguantemos Estamos retrocediendo a A Nos estamos oliendo algo Me parece que van a ir a plantar a A Y nosotros lo estamos esperando de taquito Bien, Kenny, ya lo vio Bien, Kenny Ay, Kenny, bien, Kenny Bien, Kenny Bien, bien, bien ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Lo que pegó este pibe Davey quiere ir por atrás Y no Volvió Y ya vio, ya vio Va a tirar una bombita Ahí tiró Me le dieron, me le dieron Bien, bien, no pasa nada Ahí está ¡Ah! Bien, bien, bien Aguántalo, aguántalo 20 segundos, eh 20 segundos Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo, Klaus Aguántalo, Klaus Aguántalo, Klaus Bien, Klaus Bien, Klaus No pasa nada, no pasa nada Está uno arriba 15 segundos 15 segundos No planta Tiro la bomba Bien, Kenny Ay, ay 8 segundos Bien, bien, Melzer Bien, Melzer Bien, Melzer Bien No le da el tiempo No le da el tiempo No le da el tiempo No van a plantar No van a plantar Tranquilo No vamos cara No vamos cara Bien, bien 5-0 No plantaron Muy bien Bien, y Melzer lo terminó de matar Un minuto y medio Lo estamos acribillando Le estamos dando por delante Por detrás Por el costado Por arriba Por abajo Por el pie Por todos lados Bueno, 8-1 Impecable Impecable Bien, bien Acostado Acostado Lo revive Bien Oh Wow, wow, wow Qué bien Klaus Ahí avanzando Bien, bien, bien Quedan dos Quedan dos Quedan dos Uy, lo mató Mirá desde la caja Bueno, dos para dos Con este que se coló atrás No, se coló este atrás La puta madre Dos para dos Cuidado 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 Qué problema este pie Bien, bien, bien Bien retrocedido Bien retrocedido Bien, bien Dejá lo que planten Perfecto Dejá lo que planten Dejá lo que planten Listo Va a plantar Yo creo que la Astra Igual la van a encontrar ahora Cuando derroten A ver Sí, sí, sí Igual está muy adelantado No sé si saben que está ahí No, no, no Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, bueno, bueno Otra vez Tiene ulti, eh Ah, no, no tiene Uno para uno Uno para uno Mira dónde está No sabe No, no, no Ya sabe, ya sabe Ya sabe Ahí está Ah, la puta madre Qué mal Ay, Dave Estuviste cerca, eh Uy, lo están corriendo Entre dos Bien El primero está bien Utilidad Se tiene que ir para atrás Bien, bien, bien Bien, bien Ahí apoyando a la cura Bien, bien, bien La puta madre Como presionaron, eh No le pudieron dar Va a Osuna A esta hay que matar a Osuna Dale Sacudimos a Osuna Bien, bien Estamos yendo Bien, bien, bien Esto va a ser parada, eh Vamos Están dos en A Y dos en B Y uno está presionando Mirá si vamos por el medio No hay nadie Sí, la verdad que sí No hay nadie Pero me parece que vamos a ir por A La puta madre Están esperando los dos allá Ahí va la ulti Para ver dónde están parados Tienen 28 segundos Están muy justos de tiempo ahora Ahí tienen un cable en la parte de abajo Van y por abajo Se lo van a comer No van a tener que quebrarlo ahí, eh Se ha revelado Sí, no, era muy difícil esa situación 16 segundos No Está por atrás La ulti de Asuna No, 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 no En 10 segundos Tiene que plantarse o sí No Qué lastio Qué lastio Está rompido Se quedan sin tiempo Mirá, lo está viendo No No No, no te puedo creer No te puedo creer La puta madre Bueno, igual Es un mapa complicado en el ataque Bien 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 Mirá Bueno Bueno 8-8 Se pone tenso ahora Se pone tenso y vamos a empezar a la cosa Se está poniendo picante 4 para 3, eh Acá es clave los trades Se tradean bien Van, está tirando y van ahí con todo Entrar Ajuar rápido, eh Me va a parecer el retake Y Davis está abajo Sí, tiene que apurarse Davis Y Melzer Y Melzer Ah Ah NT Estaba plantada para él Qué lastio Tiraron todo Tiraron todo Tiró la ulti ahí Nax Uh Que no conecte Clave acá Melzer, eh Está defendiendo atrás de ellos Que no entran al ulti de Nax Oh Qué lastio Bien Nax Bien Nax Se le va a ir Se le va a ir la ulti Se le va a ir la ulti Se le va a ir la ulti Sí 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nax ¡Vamos, carajo! ¡Qué bien la jugó! ¡Bien! ¡Qué bien que la jugó! ¡Qué bien que la jugó! ¡Mucha paciencia! ¡Vamos! Te dije que era este del cartel Era ese Este era el cartel ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! 12 segundos Se tiene que plantar ya Está limpio el side Bien, 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 bien Cuatro para tres Cuatro para tres Curado Tiene cura Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tres, dos Estelar tiene ulti Se muere, se muere Se muere Bien, bien, bien Queda uno ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Bien, bien! ¡Once, once! ¡Once, once! La ulti en el side Es importante Buscando una baja Porque sabe que son Tres contra cuatro ¡Oh! Tiempo Tiene que jugar al tío ¡Oh! ¡Oh, Kass! ¡Qué lástima! Bueno Tuvo cerca igual Este es el mapa de ellos Mapa de ellos Nos vamos a Último mapa Me parece que tiene que venir A recatear acá, eh Era la ki de la suerte Bueno A esperar Último mapa Nos queda el último mapa Lindo partido, gente Lindo partido Nos vamos al último mapa Que es en Fractur Le cambiamos por hinchas, eh Sí, sí Sí, van a ganar Van a ganar ¡Oh! ¿Cómo estamos? Y lo que acabas de hacer Ok, 1-1 Está bien Lo tenemos muy bien Bueno, no No es un 1-1 Es un 2-1 Y cogemos en Naxxed Un generador Un torre ¡Uy! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y casi! Muy bien, muy bien Bueno, la hizo bien Igual bien jugada Bien jugada Bien, bien jugada Bien, bien Naxxed No, no puede ser Tocado, tocado Está bien Lo plantamos, ¿no? Sí, ya plantamos Cuatro, cuatro, cuatro Toc, dos, tres Bueno, Kessney ¡Bien, Kessney! ¡Bien, Kessney! Va a hacer un split por cuerda Bien, Davis ¡Qué bien, que bien, Davies! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Bien, Dios! ¡A casa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, muy buena! ¡Dos uno, dos uno, dos uno! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Qué bien, qué bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Access close? ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí? ¿Uno? Queda uno. Correcto. Ok. Crossfire. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Davis! ¡Excelente! ¡Bien Cloud! ¡Se le caminaron hace ratillo! ¡Bien! ¡Estos tuneados! ¡Está nada! ¡Está a un team! ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¡Falló! Entren! Tienen que aprovechar ya. Tienen que aprovechar ya. ¡No! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Qué buen! ¡No! ¡Bien! Empezó a jugar. Primer mapa no hizo nada. ¿Qué pasó? ¡A la puta madre! No puede ser. No puede ser. Igual la diferencia que hubo entre el mapa 1 y el mapa 2 en nivel P de Hundertips, tremendo. ¡Opa! ¡Opa! Yo si quedo uno contra uno, no, no, lo nervioso que estoy. ¿En serio? El uno contra uno me mata. ¿Qué hace? ¿No va a plantar? ¿Hay que dejar uno? Oh, vuelve para plantar. Le hizo el doble tempo, ¿no? Es como que se alejó un poquito, trató de ganar algo de tiempo y volvió a plantar. Ahora tiene la ventaja tipo en esta jugada Asuna que amasó la partida anterior. Ah, no, lo asunto. ¿Va por mitad? ¿Quién es mitad? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno. Es difícil. Ni eso, la puta madre. Se lo estaban esperando, ¿eh? Ah, acá te jodé. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Bueno. Nada, fue jodida. Pero... Pero como estás viendo, el equipo está mejorando. Hay mejores resultados. Es una buena chance eso también. Está bueno que el formato te deja eso. Si no llegaste en este split, tenés el LCQ. Grande, gracias por bancar a Cruz, así que tengamos paciencia. No se preocupen. Esto falta. Nada, pero estoy contento porque lo veo mejor. Así que bueno, estarán tristes por la derrota porque creían que lo podían ganar. Pero bueno, vamos a ver el martes. El martes, si tienen que, como dice Rakatá, hay que vernos bien para lo último, para la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias!